Los Puppets son divertidos, pero ¿sabías que también sirven para hacer joyas? Usa un bolígrafo 3D para llenar una burbuja. Así, pon un ganchito de arete al plástico. Usa el bolígrafo 3D para cubrir todo. Espera a que el plástico endurezca. Quítalo del Puppet y admira tu nuevo arete. O mejor aún, póntelo. Se ve bien, ¿no? Me retocaré el labial rapidamente. ¿Dónde está? Así está mejor. ¡Ah! ¡Eso es lo que estaba buscando! ¡Gracias, Annie! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Me encanta ese tono! ¡Eso es mío! ¡Recuérdalo! ¡Guau! ¡Hablando de ser susceptible! ¡Oh, no! ¡No lo hiciste! ¡Basta, Eva! ¡Lo digo en serio! ¡Esto empieza a ser molesto! ¡Basta yo! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! ¡Dos! ¡Pueden jugar a ese juego! ¿Qué te parece? ¡Ah, sí! ¡Gánale a esto! ¡Esto me queda mejor que a ti! ¡Pareces un payaso! ¡Un payaso muy malo! ¡Basta! ¡Ya tuve suficiente! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Tapa mío! ¡Buen intento, Annie! ¡Oh, oh! ¡Tal vez fuera mi lapis labial después de todo! ¡Bueno, esto es incómodo! ¡Tengo que disculparme con Annie! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Necesitaré mi lapis trance! ¡Lo usaré para hacer un lanzo alrededor del tubo del labial! ¡Seguiré dando vueltas! ¡Quiero hacer capas! ¡Así! ¡Voy a continuar hasta la parte posterior del tubo! ¡Luego, cuando llegue al final, empezaré a rellenar la tapa! ¡Quiero cubrirla por completo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Usé el lapis trance para hacer una letra! ¡La pegaré al labial! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Aquí viene Annie! ¿A Annie? ¡Esto es para ti! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es mi labial? ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Eva! ¡Lo siento! ¡Mira lo que encontré! ¡No puede ser! ¡Es igual que el mío! ¡No puedo dejar de mirar este collar! ¡Es tan... ¡Wow! ¡Qué suerte tengo! ¡Es tan hermoso! ¡Wow! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Mi collar! ¡Está roto! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Tantos puedo arreglarlo! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Sala! ¡Mira la calidad de esta soldadura! ¡Oye! ¡Lujo! ¡Aquí! ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres? ¡Hola, Annie! ¡Pasa! ¿Sí? ¿Segura? ¿Cómo va todo? ¡Rompí mi collar! ¡Sí! Definitivamente está roto. ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Déjame ver lo que tenemos aquí! ¡Ah! ¡Es irreparable! ¡Su lugar es en la basura! ¡Pero me gustaba! ¡Claro que no! ¡Te voy a hacer algo aún mejor! ¡Mira eso! ¿Te sientes bien? No estoy segura de que este sea mi estilo. ¡No he terminado! ¡No! ¡Pero esperaré a que se endurezca! ¡Puedo quitarlo del puppy! ¡Pruébatelo! ¿Cómo se ve? ¡Necesito verlo! ¡Parecen flores! ¡No puedo creer que hayas hecho esto! ¡Ava! ¡Es maravilloso! ¡Gracias! ¡Eres tan suave y blandito! ¡Espera un momento! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Mamá está ocupada! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Está todo bien? ¡Sala un poco más! ¡Ya casi! ¿Qué estás haciendo? ¡He estado esperando este momento! ¡Esto es por fin! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No tan rápido, Eva! ¡Atrapada otra vez! ¡Un día, mamá! ¡Un día! Tengo que necesitar que esto siga pasando Usaré esta cinta para tapar el enchufe Con eso debería bastar Creo que es a prueba de Eva ¡Adiós, amigo! ¡Nos volveremos a ver algún día! ¡Me alegro de verte! ¡Toma asiento! ¡Oh! ¡Esto está tan suave! ¡Hemos redecorado! ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de los adornos? ¡Ese es un pez grande! ¿Eso es arte moderno? ¡Eso... ¡Eso es por Eva! ¡No tiene importancia! ¡Sé cómo ayudarte! ¡He estado en esta situación antes! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Empezaré dibujando un círculo con el lápiz 13! ¡Ahora lo rellenaré! ¡He marcado un rectángulo en el centro! ¡Lo dejaré en blanco! ¡Ya casi he terminado esta parte! ¡Ahora rellenaré el rectángulo con plástico blanco! ¡Eso es muy fácil! ¡En realidad es bastante divertido! ¡Bien! ¡Ahora la siguiente esapa! ¡Quiero dibujar un círculo más pequeño en el disco! ¡Lo uniré así! ¡Está listo! ¡Colocaré este en el chuce! ¡Hice más! ¡Y todos tienen formas diferentes! ¡Esto detendrá a Eva! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Esto no es divertido! ¡Eh! ¡Ya me aburrí! ¡Sí! ¡Estoy segura de que eso es correcto! ¡Lo anotaré! ¡Oh! ¡Tengo una idea mejor! ¡Ups! ¡No! ¡A que pare! ¡Ya lo tengo! ¡Te estoy esperando, amiga! ¡Hagamos que lluevan pañuelos! ¡No podemos dejar que se derrame! ¡Espera! ¡Oh! ¡Eso fue un anticlímax! ¡Sí! ¡Estoy un poco decepcionada! ¡Pero no me quejo! ¡Estaba preparada para lo peor! ¡Sigue girando! ¡Esto podría ser una especie de récord! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No voy a mentir! ¡Esto se está volviendo aburrido! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Espera! ¡Algo está pasando! ¡Eva! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Para fin! ¡Mira! ¡Algo está cayendo! ¡Mi laptop! ¡No! ¡Todo fue un sueño! ¡Eva no! ¡La tengo! ¿Qué pasa? Estuvo cerca. No queremos accidentes. Colocaré papel de aluminio encima de la taza. Lo doblaré alrededor del borde de la taza. Me aseguraré de que esté bien apretado. Ahora necesito mi pistona de pegamento. Haré un círculo de pegamento en el centro. Y luego me moveré hacia el borde. Quiero cubrir el papel de aluminio. Y dejaré que gotee por el borde. ¡Me encanta ver cómo se desliza! Luego lo dejaré secar. Ahora puedo quitar el papel de aluminio. Es una funda estupenda para la taza. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Es asombroso! Ahora vamos a terminar los deberes. A veces necesitas cambiar tu look. Pero no hace falta ir de compras, sino pegamento. Cambia tus aburridos zapatos en algo especial. El pegamento brillante le da un efecto colorido. Y el resultado es mágico. Perfecto para días de playa. Prepárate para salpicar la atención. ¡Mis audífonos! ¡Los buscaba! ¡Debo escuchar! ¡Mírenlos! ¡Son un asco! ¡Guácala! ¡Oh! ¡Lo que buscaba! ¡Gracias! ¡Voy a vomitar! Muy bien. Con eso basta. A cepillar mi cabello. ¿Qué le pasó a mi cepillo? ¡Está lleno de pelo negro! ¡Liam! ¡Delicioso! ¡Mira mi cepillo! ¡Ya no uses mis cosas! ¿Qué? No sé de qué hablas. ¿Bromeas? ¡Esto tiene mi nombre! ¡Bla, bla, bla! ¡Es asqueroso! ¡Y muy molesto! ¡Esperen! Sé cómo arreglarlo con una cuchara de madera y mi bolígrafo 3D. Hago líneas en la cuchara. Sigo la forma de la cuchara con líneas delgadas. Uso el bolígrafo 3D para hacer líneas verticales. Son como pequeñas púas. Dibujo a la misma distancia. Cubro el plástico con púas. No importa si no es de la misma altura. Las corto con tijeras. Eso nivelará todo. ¡Bien hecho! ¡Como no se me ocurrió antes! Ahora podré cepillarme. Así está mucho mejor. Y sin pelos de Liam. ¡Esto es genial! ¡Ya estoy lista! ¡Au! ¡Mi trasero! ¿Es en serio, Liam? ¡Se acabó! ¡Oye, cuidado! ¡Debo irme! ¡Me olvidé del cumpleaños de mi madre! Debería tener algo aquí. Eso sería uno. Debería tener algo de dinero por aquí. ¡Bingo! ¡Hora de comprar! ¿Puedo permitirme un teléfono? ¿Un auto nuevo? ¿Y una rosa? ¡Gracias! ¡Vuelvo a venir! ¿Tienes algo por dos dólares? Acabo de vender mi último ramo. ¡Ay, hombre! Bueno, te quedan algunos pétalos. De hecho... ¡Ya sé! No jales los pétalos caídos. Píntalos con una capa de esmalte transparente. Luego pégalos bajo una luz ultravioleta. ¡Eso es bueno! ¡Perfecto para pegar este poste de pendientes! ¡Genial, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Hola, Betty! Tengo algo para ti, mamá. ¡Qué tan dulces son! ¡Son encantadores y tan originales! ¡Gracias! ¡Te quiero, cariño! ¡Hora de cambiar las cosas! ¡Joyas frescas! ¡Consíguela mientras esté caliente! ¡Esta noche es la gran noche! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Son mis axilas? ¡Oh! ¡Esto debería desodorizarme! ¡Todo listo! ¡Estará aquí en cualquier momento! ¡Es hora! ¡Entra, pequeño! ¡Ya viene! ¡Hola! ¡Hola! Cariño, no vas a creer mi día. ¿Por qué no pruebas el postre? Bien, oye en el trabajo. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! No se la ha tragado, ¿cierto? ¿Qué? ¿No viste el anillo? Lo puse en tu postre. ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡Tu collar! ¿Qué? ¡Nada! ¡Espera! ¿Ves este pequeño alisador? Envuélvelo con papel encerado y pega las cuencas dentro. Presiona. ¡Uy! ¡Genial! Ahora despégalo en una sola pieza. Luego envuélvelo alrededor de un marcador. Ahora está endurecido, ¿ves? ¡Betty! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me harás el hombre más feliz si te casaras conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Un tipo? Aquí tienes. Veamos qué puedo hacer aquí. Hmm. ¿Ok? ¿Qué ves? Las cartas. ¡Oh! ¡Genial! Ah, está bien. ¿Está bien? No te preocupes. La bola de cristal lo dice todo. Muéstrame el significado del amor, bola de cristal. ¿Se supone que eso pasará? ¡Oh! ¡Las cosas que he visto! Debería ir... Espera. Estoy recogiendo algo. Estoy recogiendo algo. ¡Sí! ¡Eso es! Toma algo de epóxica y vierte un poco de colorante artificial rojo. Luego mézclalo muy bien. ¡Qué bonito, ¿verdad? Luego viértele en el molde de tu elección. Y una vez que esté duro, sácalo. Pero aún no hemos terminado. El collar está listo. Contempla. ¡Me encanta! ¡Es simplemente perfecto! ¡Oh! ¿Le gustó? ¡Gracias! ¡Diviértete! ¡Adiós! ¡Vamos! Otro día en la oficina. ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma esto! ¡Espera! ¡Bésame! ¡Eres mi único y verdadero amor! Gracias por limpiar, señor Broccoli. ¿Qué? ¡Oh! ¡Un sueño! ¡Me pregunto qué hora es! ¡A ver mi teléfono! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Ah! ¡Golpe fuerte! ¡No, no! ¡Está roto! ¡Dios! ¡Es lo peor! ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Cierto! ¡Mi teléfono! ¡Oye! ¡Caí por aquí! ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Era otra pesadilla! ¡Espera! ¡Mi teléfono! ¡Ah! ¡Mi teléfono está bien y no en el piso! ¡Pero tengo miedo! ¡No puedo dejar que eso ocurra! ¡Ya sé! ¡Mi lápiz 3D podría ayudar! ¡Uso tinta morada y pinto la carcasa del teléfono! ¡Hago un zigzag arriba! ¡Luego cruzo! ¡Y ahora repetir! ¡Lleno el espacio con mucha tinta 3D! ¡Bien! ¡Hecho eso! ¡Sigue en los lados! ¡Tiene que estar muy bien cubierto! ¡Cubrí la carcasa del teléfono! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Ja! ¡Descuida! ¡No me rompí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Estaba preocupado! ¡Pero mi funda sirvió! ¡Volveré a dormir! ¡No! ¡Esta no! ¡Esto no va a funcionar! ¡Para nada! ¡Es terrible! ¡Ugh! ¡Mi guardarropa es absolutamente lo peor! ¡Qué desastre! ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¡Ugh! ¡No tengo nada que ponerme! ¿De qué hablas? ¡Mira cuánta ropa! ¡Pero Jake me invitó a salir! ¡Oh! ¡Jake! ¡Ay, Dios! ¿Qué haremos? Bueno, ¿esta camisa? ¿Qué piensas? ¿O tal vez un vestido rojo? ¿O es mucho? No creo que sea el mejor look. ¡Espera! ¡Tengo una idea genial! ¡Olvidé este crop top! ¡Ay! ¡Pero no tengo joyas que ayuden a mi look! ¡Espera! ¡Sé que podrías hacer! ¿Ah? ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Papá! ¡Eres listo! ¡Tengo algo por aquí! ¡No! ¡No hay nada! ¡Es inútil! ¡Será la peor cita! ¡Debería cancelar! ¡Hm! ¡Debe haber algo que podamos hacer! ¡No saldré sin aretes! ¡No puedo! ¡No sé qué! ¡Espera! ¡Esta almohada! ¡Y mi lápiz 3D! ¡Cariño! ¡Toma la solución! ¡Ay, Dios mío! ¡Es cierto! ¡Dibujo una rodaja de sandía! ¡Y ahora a copiarla! Voy a delinear con tinta negra por el borde exterior. Y ahora sigo por el interior. ¡Bien! Creo que está sirviendo. Pero aún no acabo. Debo seguir. ¡A llenar con rojo sandía! No olvido hacer el borde en rojo. Aquí vamos. Hasta este final. Sigue la corteza. Este verde sirve. Es divertido. Debería hacerlo más. Un verde oscuro aquí. Luego negro para hacer las semillas. Pequeños puntos. ¡Sí! Uno más por aquí. ¡Wow! ¡Terminé! ¡Luce bien! ¡Me encanta! Hago otro y agrego unos ganchitos. ¡Ah! ¡Quedaron tan geniales! ¡Los amo! ¡Déjame probármelos! Se ven bien, ¿no? ¿Son lindos? ¡Gracias, papá! Tu idea valió la pena. Bien, me voy a mi cita con Jake. ¡Que te diviertas! ¡Ah! ¡Mi almohada para el cuello! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Espera, ¿y eso? ¡Ah! ¡Una foto! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Se divierte! ¡Qué lindos! ¡Ah! Estos anteojos de sol están sucios. ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Un cliente! Estoy aquí para gastar mucho dinero. Eso es lo que me gusta escuchar. ¡Oh! ¡Qué desesperada! ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¿Se supone que esto está de moda? ¡Ah! ¿Me gusta? ¿Qué más tienes? De eso estaba hablando. Es como si me estuviera llamando. Voy a probármelo. ¡Mmm! Creo que es perfecto para ti. Por supuesto, hago que todo se vea bien. Oye, me encanta todo el conjunto. Pero, ¿qué es lo que realmente lo haría destacar? ¡Unos anteojos! ¡Te verías fabuloso! Me gusta verme fabuloso. ¡Mmm! Estos se ven interesantes. Pruébatelos. Creo que lo haré. Por lo general, prefiero algo con más brillo. ¡Los amo! ¡Echa un vistazo! No estoy seguro. No, estos no son para mí. Acabas de... No importa. ¿Qué tal estos? Mmm... Ok, me los probaré. No lo sé. Debo tener algo que te guste. Tengo muchos estilos diferentes. No, no. De ninguna manera. No me gusta ninguno. ¿Qué tal mis anteojos? Ya terminé aquí. Espera, ¡alto! ¿Qué pasa? Tengo una cosa más para que te pruebes. Piensa. Necesito esta fenta. ¡Oh! Esto podría ser bueno. No, ya goté mis deseos. ¡Ajá! Mi fiel pistola de pegamento nunca me defrauda. Usaré pegamento con brillantina para dibujar un contorno. Quiero que se vea como una nube. Esto es divertido. Ahora tengo que hacer una segunda nube. Esto será el marco de mis anteojos personalizados. Ahora puedo unirlas. A continuación, necesito un poco de resina epoxi azul. La exprimiré dentro de la nube. Estos serán los cristales. Ahora tengo que esperar a que se endurezca. He hecho patas para los anteojos. Quedó genial, ¿no? Yo los usaría. ¿Qué dices de estos? Estoy intrigado. ¡Dámelos! Son mejores que los otros. Me siento maravilloso. Son justo lo que quería. Estoy tan aliviada. Me los llevo. ¿Cuánto es? Cinco dólares. Quiero decir... Ah, espera. Son únicos, ya sabes. Así que son 500 dólares. Una ganga. No sé, le puede poner precio a un buen estilo. ¡Guau, gracias! No, gracias a ti. ¡Ciao! Vuelve cuando quieras. No puedo creer que eso haya funcionado. Estoy tan nervioso. Solo le haré una pregunta. Eso es todo. Emily. Tengo que tener más confianza. Emily. No, eso suena aterrador. Emily. Esto es para ti. Es un símbolo de mi amor. Espero que sientas lo mismo. ¡Ups! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? Tiene que estar por aquí en alguna parte. Porque esto siempre me pasa a mí. ¡Oh, oh! Hola, Emily. Solo estaba haciendo algunas flexiones. Vamos a sentarnos. Oh, estás guapa. Eso es tan dulce. Lo digo en serio. Espera. ¿Eso es esmalte de uñas? ¿Puedo tomarlo prestado? Ah, ¿para qué? Confía en mí. Esto lo resolverá todo. Pintaré alrededor de mi curita con el esmalte de uñas. Quiero hacer una línea delgada. Luego, una vez esté seco, puedo pintar encima. Este rosa es el color perfecto. Rellenaré los huecos con este tono más oscuro. Esto se ve bien. Y terminaré con un corazón. Se ve perfecto. Será mejor que no deje caer este. Ok, aquí voy. ¿Emily? ¿Qué está pasando, Matthew? Dios mío, ¿es en serio? Tengo que preguntarte algo. ¡No puedo creerlo! ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí. Esperaba que dijeras eso. Nunca he sido tan feliz. Vaya, genial. ¿Quisieras tener rizos como los míos? ¡Guau! ¿Me los sostienes? Son más suaves de lo que parece. ¡Uuuh! La gente querrá tocar mi cabello. ¡Vamos, rizos! ¿Ya está rizado? ¡Odio mi cabello! Leo, cariño, ¿qué sucede? ¡Es mi tonto cabello! ¡Oh! Ya sé que necesitas, cielo. Mira y aprende. Pon pegamento en un popote y dale muchas vueltas. ¿Ves cómo se forma una única pieza? Cuando se seque, quítalo. Querías rizos, ¿cierto? Son geniales, gracias. ¡Ah, mi niño precioso! ¡Uuuh! Burbujas por todas partes. ¡Genial! Es como estar debajo del agua. ¡Más! ¡Uuuh! El cuarto entero estará lleno de ellas. ¡Woooh! Hay muchas burbujas. Solo mírenlas. ¡Genial! Debo hacer más. Este cuarto está por llenarse de burbujas. ¡Sí! ¡No! ¡Mis burbujas! Creo que se rompió. Ya sé lo que significa. No más diversión para mí. ¡Ah! ¿Ah? ¿Quién llora? ¿Están bien, chicas? ¿Ah? Oh, lo siento. ¡Leo! ¡Aquí estoy! ¿Por qué estás triste, cariño? ¡Mis burbujas se fueron para siempre! Podemos arreglarlo. ¿Quieres abrazar a tu amigo? ¡No! Bueno, ¿qué tal esto? ¡Toma! ¡Uuuh! ¡No! Nada funciona. Debo tener algo divertido por aquí. ¡Oh! ¡Mi bolígrafo 3D! Voy a crear algo increíble. Comencemos con una forma de flor. Solo unos cuantos círculos más. ¡Listo! ¡Se ve genial! Ahora peguemos un palillo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Toma, Leo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Necesitarás esto de aquí. ¡Oh! ¡Un momento! ¿Es lo que yo creo? ¡A soplar! ¡Miren esta enorme burbuja! ¡Es fantástico, mamá! ¡Gugú! ¡Ah! ¡Mi nuevo juguete de burbujas! Debería haberlo imaginado. ¡Hora del round 2! ¿Habrá algo bueno por aquí? Hasta ahora nada especial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mejor no! ¡Un momento! Creo que esto es bueno. ¡Miren esta belleza! ¡Hora de pasear en ella! ¡Ah! ¡Me muevo! ¡Wow! ¡Bien! ¿Cómo detengo esta cosa? ¡Wow! Creo que ya lo domino. ¡Sí! Soy todo un profesional. ¡Ah! ¡Esperen! Eso fue... ¿Cómo se salió esa rueda? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Te tengo! ¡Pero qué! ¡Esperen! ¡Gracias mamá! ¡Ajá! ¡Tengo trabajo que hacer! Puedo usar esta rueda como modelo. Le daré más y más vueltas. Puede que me lleve un rato. Tal vez pueda girarla un poco más rápido. Sí, de eso hablaba. Y para el toque extra agreguemos un poco de verde. Es mi color favorito. Sí, se ve asombroso. Una vez que termine, podré ponerlo en el espacio vacío. Entra a la perfección. Acabo de inventar la rueda. Bueno, ustedes me entienden. Solo falta una cosa. Y despeguen. Sí, la velocidad perfecta. ¿Pero qué pasó? ¡Leo, no! Tengo mi marcador y lápiz 3D. Haré un círculo en la tapa. Bien, listo. Ahora quito esto de aquí. Voy a dibujar un bucle. Y ahora completar este espacio. Adelante y atrás. Muy bien. Ahora uno las pequeñas partes que hice antes. Conecto los lados. Algo de amarillo. Dibujo con tinta 3D amarilla. Y el gorro va a mi cabeza. ¡Lista! ¡A batear! ¡Atentos! ¡Au! ¡Qué demonios! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo golpeé! Mejor le doy el gorro a mi pato. ¡Sí, fue él! Un día tranquilo hasta ahora. Quiero un corte y un peinado. ¡Oh, sí! Te ayudo. Por favor, toma asiento. Gracias. Lo haré. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Hace calor? Bien, ¿qué deseas? Un corte de puntas. Quitalas abiertas y arréglalo. Claro, claro. Puedo hacer eso. Ajusto tu silla. Un poco más. Solo un poco más. Casi. Listo para empezar. Tienes un pelo precioso. Tienes un pelo precioso. Lo cuidas muy bien. Pero me encontré con un nudo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué paraste? No pasa nada. Calma. Todo en orden. Ay, Dios. El peine se rompió en dos. Am, ¿qué pasa con esa expresión? Am, no es nada. Solo un gas. ¿Qué hago? Era mi mejor peine. Espera. Mi lápiz 3D de confianza. Eso ayudará. Tengo una foto de un peine. Ahora a copiarlo. Lleno con mi tinta 3D rosa favorita. Bien, funciona hasta ahora. Genial. La mitad superior. Y ahora el mango. Un lindo verde claro. Es tan lindo. No suelo usarlo. Como es un nuevo peine, será más bonito. Cuando termine, haré algunas flores. Ok, casi. Y voilà. Un peine nuevo. Oh, se durmió. Pues mejor me apuro. Volviendo a peinar. Ah, lo siento. Debí dormirme un momento. Ok. Casi completo este nivel. Aquí voy. La última carrera. Puedo hacerlo. ¿Qué hace? Está emocionado. Casi ganó esta mazmorra. ¿Puedo probar una vez? Ah, no. Juego ahora. Por favor. Ya dije que no. Estoy jugando. Por favor, por favor. Dije que no. Pues bien. No tienes que ser tan malo. No tengo bebida. Estupendo. Oye, te vigilo. No lo toques. Te vigilo. No lo toques. Qué cascarrabias. Muy bien, se fue. Es mi oportunidad. No debió dejarlo solo. Se cree tan buen jugador. Ya verá. Sí. Sí, soy increíble. Él no es tan bueno como yo. Toma eso. Y eso. ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? taza, vienes conmigo. Mi lápiz 3D. Esto ayudará. Trazaré el borde de esta parte. Muy bien. Hasta ahora funciona. Tengo que seguir. Ahora la parte superior. Y ahora a cruzar. Es como coserlo o hacer un parche con muchas líneas. Pero no tiene que ser perfecto. Es más importante dejar líneas de base. Bien. Ya casi. Y... ¡Eso es! Creo que lo arreglé. Es lo mejor que puedo hacer. ¡Ay, no! ¡Ya viene! Debo salir de aquí. ¡Rápido! ¡A mi silla! Eres sospechosa. Aún te vigilo. Algo no parece estar bien. Algo falla. Creo que no hay nada. Muy bien. A llenar mi taza. Debo hidratarme para ganar. ¡Ah! Es tan rico. ¿Se dará cuenta? ¡Espera! ¿Qué hay en mi taza? ¡La, la, la, la! Bueno, ella no hizo nada. En fin, ¡a mi juego! ¡Ah! ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! ¡Sí que está lloviendo allá afuera! Lo bueno es que recordé mi paraguas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tu pelo necesita de algo de ayuda! ¡Oye! ¡Espera un segundo! Creo que me dio una gran idea. ¡Mira! ¡El secador de manos por ahí! Pon tu cabeza ahí abajo. Esto funcionará por completo. ¡Confía en mí! ¡Bien! ¡Es todo! ¡Deja que seque tu pelo! ¡No puede ser! ¡Arregló mi pelo por completo! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Ah! ¡Hora de mi ducha matutina! Aunque debo mantener mi pelo seco. Y aquí está mi exfoliante para el cuerpo. ¡Oh, sí! ¡Me pondré bien espumosa! ¡Ok! ¡Con esto debería bastar! ¡Talla, talla, talla! ¡Amo la piel limpia! ¡Oh! ¡No puedo alcanzar mi espalda! ¡Vamos! ¡Solo debo estirarme! ¡Espera! ¡Quizás si uso esta pared! ¡No! ¡Fue un fracaso total! ¡Mmm! ¡Mi sello! ¡Eureka! ¡Ven aquí, pistola de pegamento! ¡Solo haré algunas líneas carrapatosas! ¡Bien! ¡Y ahora agrego algunos puntos! ¡Este es un patrón muy lindo, de hecho! ¡Ok! ¡Eso debería bastar! ¡Veamos si funciona! ¡Oye! ¡Nada mal! ¡Me estoy tallando la espalda sin usar las manos! ¡Hola, querida! ¿Lista para ponerte a tono? ¡Hola! ¡Oh, perdón! ¡Oh! 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 ¡Espera un minuto! ¡Mi nieto tiene uno de estos! ¡Todo lo que necesitas es una pistola de pegamento caliente y algunos colores divertidos! ¡Solo debes rellenar tantos botones como necesites! ¡Perfecto! ¡Ahora están todos listos para irse! ¡Bueno, casi! ¿Quieres probarlo? ¡Aquí tienes! ¡Uh! ¡Se siente como un ajuste perfecto! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Nos hemos caído y no podemos levantarnos! ¡Ah! ¿Ya casi has terminado? ¡Sí! ¡Ya está casi listo! ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Mi madre se enojará cuando vea este tatuaje! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? ¡Perdón! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Bien respiraciones profundas! ¡Gracias! ¡Espera un momento! ¡Creo que tengo una idea! Consigue un molde de goma como este y rellénalo con gominolas de colores. Elige un montón de tonos diferentes. Ponlos alrededor de toda la banda. Luego vierte cuidadosamente resina epóxica sobre los osos. Y llénalo hasta arriba. ¡Está listo para ser usado! ¿Y no es lo más bonito? ¡Y cubre mi tatuaje perfectamente! ¡Todo bien! ¿Lo estás cubriendo? ¡Como sea! ¡Ve! ¡Tí estás en casa! ¡Hola, mamá! ¡Oh! 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 ¿Un tatuaje? ¡Oh! Ese es pequeño comparado con el mío. ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Eres la mejor! ¡De tal madre, tal hija! ¡Un pequeño aplauso! ¡Nunca pasa de moda! ¡Mira todo esto! ¿Esposas? ¡Caramba! ¡Oh! ¡Oh! ¡No quiero esto por aquí! ¡Por cierto! ¡No recuerdo haber comprado esto! ¡Adentro! ¡Ese esmalte de uñas! ¡No lo necesito! ¡Oh! ¡Eso es bueno para esta caja! ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ha muerto aquí! ¡Ah! ¡Esa siesta fue refrescante! ¿Más cosas? ¡Qué bonito! ¡Pero necesito más! ¿Qué hay en este chico malo? ¡Uy! ¡Sí! ¡Claro! ¿Esmalte de uñas? ¡Definitivamente podría usar algo de esto! ¡Hora de la manicura! ¡Pero no del tipo del que estás acostumbrada! Esta vez estamos decorando los dedos. ¿Ves esa franja de pintura? Déjala reposar y secar. Y ponla bajo la luz ultravioleta. No debería llevar mucho tiempo. Quítala y pasa a la parte divertida. La decoración. Lo mejor es un pincel fino como este. ¿No es este un corazón tan adorable? Puede llevar un minuto, pero merecerá la pena. ¿Lo ves? Ahora tienes un nuevo anillo o dos. Respira por la boca. ¡Oh! ¡Tan fabuloso! ¡Esos anillos son muy bonitos! ¿Estos? ¡Pagaré por ellos! ¡Tú primero! ¡Tú! ¡Ok, bien! ¡Sí! ¡Soy rica! ¡Puedo lavarlos! ¿Qué? ¿Quieren más anillos? ¡Ah! ¡Buah! ¡Te quiero mucho! Oh, ¿quieres sentarte en el sofá? Solo debes caminar. Listo. Tuve un día largo. Hora de cepillarte. Tu cabello necesita brillo. ¡Muy bien! ¡Te ves genial! ¿A dónde saldremos hoy? Traeré tu bolso. ¡Ups! ¡Ya no fui! ¡Lo encontré! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Tu camisa favorita! ¿Quién hizo algo tan horrible? Debo buscarte ropa nueva. ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hora de arreglar! ¿Quién necesita hilo y aguja cuando tienes esto, cierto? ¡Oh! Creo que me dejé llevar. ¡Miren esto! ¡Pero! ¡Pero! ¡Me esforcé! ¡Ah! ¿Qué sucede, cielo? Creo que necesitas ayuda. ¡Qué tierno! ¡Ya sé qué hacer! ¿Me lo prestas un momento? ¡Yo me encargo! Comenzaremos de cero. Haré ropa personalizada para su cuerpo. Todo está en las líneas. Y en un parpadeo tenemos un top. Pasemos a los botones. ¿Puedes adivinar qué haré? Si dijiste una falda, tienes razón. El diseño cruzado le da estructura. Y podemos agregar cosas arriba. ¡Tarán! Ahora hagamos algo con esa cabeza calva. De seguro apreciará tener muchos rizos. Son hermosos, ¿no crees? Ya resolví tu problema. Toma. ¡Vaya! ¡Parece magia! ¡Se ve increíble! Esperen. Debo agregar una cosa más. Aquí tienes. Los autos deben obedecer las reglas. Sí, tómate tu tiempo. El auto puede esperar. Bien pensado. Sí. Continuemos. ¡Oh! La seguridad primero. Hoy es el día. Miren estos increíbles adornos. Mamá no podrá creerlo. Y su regalo favorito será el mío. Gasté toda mi mesada en él. Una miradita no lo lastimará. ¿No es fabulosa? ¡Qué brillante! Ya puedo imaginarlo. Le encantará. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Gracias! ¿Acaso huelo pizza? ¡Ya voy! ¡Ah! Sí lo sé. Gracias. ¡Ajá! Sí, así es. ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién dejó una tiara en el sillón? Esperen. La caja dice para mamá. Era para mí. ¡Oh, no! Debe haber una manera de arreglarla. ¿Con cinta? ¡Uf! No. No funciona. No sé qué hacer. A menos que... ¿Puedo usar mi bolígrafo 3D? Sí. Es lo que debo hacer. Hora de ponernos creativos. Primero pongamos todo en su lugar. Usaremos pegamento para agregar color. ¡Adorrosa chicle! ¿Ves cómo rellena los agujeros? Así la sección reparada será menos visible. Solo un poco más. Y... ¡Vualá! Y un poco más en la joya. Es decir, ¿por qué no? No puedo resistirme al púrpura. Y bien, ¿qué opinan? Adiós a la vieja. ¡Hola a la nueva! ¡Vaya! ¡Qué bonita tiara! ¡Ahí viene! ¡Ah! Estuvo cerca. Disimula. Y aquí vamos. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Compré esto para ti. No era necesario, Leo. ¡Ábrelo! Muy bien. ¡Oh! ¡Miren! ¡Nada más! ¡Siempre quise una tiara! ¿Me queda bien, cariño? ¡Ah! Yo la recordaba diferente. ¡Oh, cielo! ¡Soy tan afortunada! ¡Ajá! Toma, ¿quieres jugo? Lo hice yo mismo. Galletas de jengibre huelen genial. ¡Ahí está ella! ¡Oh, Dios! ¡Es tan linda! ¡Amo que mueva el cabello en cámara lenta! ¡Y sus lentes son buenos! ¡Ha de ver en 2020! ¡Ah, hola! ¿Quieres una galleta? ¡Sí, gracias! ¡Mmm, qué rica! Toma, también deberías probar. ¡Ah, sí! ¡Eso sería increíble! ¿Dónde está el aula? ¡Muy bien! ¡A moverme! ¡Puedo hacerlo! ¡Así es! ¡Estaré bien! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Me caí fuerte! ¿En qué aterricé? ¡Un cortador de galletas! ¡Oh, es tan bella! ¡Esto me da una idea genial! ¡Usaré dos cortadores para hacer un corazón! ¡Genial! ¡Ahora lleno el centro! ¡Uso una jeringa para ordenar todo! ¡Eso es! ¡Secado rápido! ¡Y un poco de brillo! ¡Lindos corazones, estrellas y flores! ¡Y ahora está encima! ¡Excelente! ¡Ah, hice este llavero para ti! ¡Ah, vaya! ¡Para mí lo amo! ¡Ah, vaya! ¡Ricas gomitas! ¡Ah! ¡Oye! ¡Mira mi trofeo! ¡Lo gané! ¿Puedes creerlo? ¿No es increíble? ¿Te impresiona? ¡Claro! ¡Mira! ¡Las gomitas caben ahí! ¿Qué? ¡No! ¡Mmm! ¡Es bueno! ¡Mira! ¡Así gané el trofeo! ¡Mejor buceador! ¡Yo! ¡Soy el mejor buceador! ¡Oh, vaya! ¡Lo entiendo! ¡Es genial! ¡Y esperaba darte esto! ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Tú lo hiciste? ¡Fue muy fácil de hacer! Tomé una bolsa de plástico y puse adornos dentro. Después un poco de resina azul. La vertí directamente a la bolsa. Parece agua de mar. Muy bien. Eso basta. Ahora lo dejo secar. Eso es. Después quité la bolsa. Y luego solo agregué el llavero. Lo hice en la esquina superior. ¡Y voilà! ¡Listos! Mira, encaja en esta parte del trofeo. ¡Oh, vaya! Ahora el trofeo se ve mejor. ¡Es uno de los mejores días de mi vida! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Vamos a trabajar en mi obra de arte! ¡Vaya! Oye, ¿qué haces? ¡No! ¡No mires! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Seguro que sí! Bueno, mira. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! Pero dejaste un lío, Jake. Lo sé. Pero espera. Lo arreglo. No te muevas. Haré algo. Primero afilo el lápiz. ¡Genial! Mira esa espiral. Y ahora pongo un anillo. ¡Mira! Es como una flor. Funcionó mejor de lo esperado. ¡Tarán! Te hice este anillo. ¡Vaya! Se ve genial. Y hecho con virutas de lápiz. Debo darme el cabello. Pero es aburrido. Ojalá fuera más emocionante. Puse el pañuelo en estos pasos. Vierta pintura en cada uno. Usaré varios colores. Quiero que se vea genial. El pañuelo absorbe la pintura. Creando un efecto arcoiris. Solo debo ser paciente. Y el último. Miren, los colores se mezclan. Mucho mejor. Me veo muy bien. Debo irme. No puedo creerlo. ¡Un mensaje de Chris! Es tan gracioso. Y apuesto. Oh, es Stacy. ¿Qué hay, nerd? Um, hola. Qué gran conversación. Voy a prepararme. Vaya, qué celular. Es mucho mejor que el mío. Oh, ¿algún problema? No me interesa. Y sus pinceles son mejores. Yo apenas tengo este. Está muy viejo. ¿Dónde dejé mis pinturas? Son muy caras. Lo mejor para mí. Se ven geniales. Sacaré las mías. Oh, casi olvido el atril. Me hará falta. ¿Es una broma? Yo no tengo esas cosas. Tiene que haber algo que pueda usar. ¿Es en serio? Qué vergüenza. ¿Qué haces? Oigan, funciona. Quiero otro asiento. Vas a arruinar mi imagen. Oh, ya comienza. Wow, vean qué tenis. Son tan modernos. Me encantan. Nunca podría pagar algo así. Así es la vida. Alto, tengo una idea. Con esta pintura podría personalizar mis zapatos. No pierdo nada. Primero agujetas fuera. Tomo un pincel. Comencemos con el amarillo. Es tan brillante. Lo pondré en la punta. Cubro toda la sección. Quiero que se vea bien. Me tomaré mi tiempo. No quiero dejar huecos. Esto es divertido. Me siento como una diseñadora. Cambio de color según la sección. Serán tenis multicolores. Uso amarillo en los talones. No quiero pintar la suela. Debo hacerlo despacio. No quiero que este esfuerzo se desperdicie. Hora de otro color. Usaré el rosa aquí. Con pinceladas prolijas. Marcará la diferencia. Qué bueno que tengo buen pulso. Esta parte es difícil. Tomaré una esponja. La usaré para teñir el interior. La tela absorberá la pintura. Teñiré toda esta sección. Hago lo mismo con el rosa. Y lo pasaré por aquí. Esto es muy relajante. La dejaré secar. Puedo pintar el resto mientras espero. Quiero ver cómo quedó. Todos estarán tan celosos. Haré lo mismo con todo mi calzado. Tendré una colección arcoiris. Esta parte es difícil. Debo hacerlo despacio. Muy bien, suficiente rosa. Sigue el azul. Usaré esto al frente. Y para completar el talón. Pinto las partes restantes con él. Adoro este color. Dejo partes en blanco también. Una vez seco, usaré un marcador negro. Así destacará mucho más. Y le agrega más detalles. Quiero líneas gruesas. Será un gran contraste con los colores. Parece una caricatura. Lo paso por cada sección. Es como una clase de arte. Deberían darme una A. No olvidemos los agujeros. Casi listo. Pero agreguemos más líneas. Para un look completo. Como pliegues en el cuero. Y ahora la suela. Sigamos los bordes. Última parte. ¡Ya terminé! Agujetas decoradas. ¡Vaya! ¡Me encantan! Mis tenis personalizados. Y los hice yo misma. ¡Me encanta el resultado! ¿Ah? No puede ser. ¡Oh! ¿Te gustan? ¿De dónde los sacó? ¡Qué injusto! Oh, eso se ve lindo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No hagas eso! Oye, tómame una foto. Ah, ok. Sí, déjame trabajar en mis poses. Ah, claro. Te ves bien. Soy natural frente a la cámara. ¡Oh! ¡No! Eso estuvo demasiado cerca. ¡Espera! Mi collar me ha dado una idea. Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco. Empieza con un trozo de hilo. Luego necesitarás una cuenca decorativa. Coloca la cuenca en el hilo. Luego añade una cuenca de otro color. Alterna los colores, llenando el hilo. Una vez hecho esto, haz un nudo en el hilo y admira tu nueva pulsera. Pero no cortes el hilo sobrante. Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior haciendo un bucle en el hilo. Coloca la pulsera a un lado. Luego toma la funda telefónica. Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda. Pasa la pulsera por el bucle. Asegúrate de que está bien sujeta. Luego introduce tu teléfono en la funda. Bonito, moderno y práctico. Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca y evita que mi teléfono se caiga. ¡Guau! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! ¡Esto es tan adorable! No puedo creer que hayan pasado dos semanas. Hemos tenido tantos buenos momentos. ¡Me estoy emocionando! ¡Hola, David! Necesito este trago. Hace mucho calor afuera. Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de aniversario? Solo quería hacer algo especial. ¡Guau! ¡Gracias! Sosten esto, ¿quieres? ¡Oh, ok! No es mucho, pero espero que te guste. ¡Es genial! Es justo lo que siempre he querido. Así que, ¿no te olvidaste algo? ¿Ah? ¿Qué? Te di un regalo, así que... ¡Oh, sí! No sabía que nos daríamos regalos. No tengo nada para Betty. Claro, tengo algo. Cierra los ojos. ¡Oh, me encantan las sorpresas! ¿Qué haré? ¡Oh, ya sé! ¿Necesitas un regalo con prisa? Te tenemos cubierto. Quita las anillas de las latas de soda. Pinta tres de las anillas de color rosa. Esto puede ser algo sucio. Pinta las otras anillas de color verde. Cúbrelas por completo con pintura. No dejes de pintar ningún punto. Deja que se sequen. Dale la vuelta y pinta el otro lado. Alínea las anillas y únelas con anillos metálicos. Añade unos ganchos para aretes y tendrás una joya única. Bien, puedes abrir los ojos. ¿Son para mí? Espero que te gusten. Te queda muy bien. ¡Me encantan! ¡Gracias! Déjame ver esa lata. Es que... ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Eres tan dulce! Solo necesito terminar mi maquillaje y estaré lista. ¡Ya está! ¡Te ves bien! Aunque... Necesito algo alrededor de mi cuello. Esta bufanda servirá. ¡No! ¡Perdón! Parece la capa de un superhéroe. ¿Qué te parece? Esto no funciona. ¡No puedo ponerme esto! ¡Oh! Tengo una idea. Será mejor que guarde esta compra. Oh, eso es justo lo que necesito. ¡Annie! ¿Qué estás haciendo? Necesito esto, por favor. Esto se verá bien. O al menos eso pensé. Debe haber algo que pueda usar. Oh, tal vez podría usar esto. ¿Cómo se ve esto? Ridículo. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué haré? Es tan injusto. Es tan injusto. Y ahora comeré con estrés. Oh, estos son buenos. ¿Qué pasa, cariño? Solo quiero un bonito collar. Espera. Creo que tengo una idea. Ojalá hubiera pensado esto antes. Esto sí funcionará. Gracias, mamá. Quita el fondo de un recipiente de plástico para alimentos. Describe tu nombre en un papel y coloca la tapa encima. Luego traza tu nombre en el plástico. Ya no necesitamos este papel. Usa unas tijeras para cortar alrededor del nombre. Ten cuidado aquí. No queremos ningún error. Colócalo en una bandeja para hornear y mételo en el horno. El calor hará que el plástico se encoja. Espera a que se enfríe y sácalo del horno. Es el momento de ser creativo. Pinta sobre el plástico. Luego coloco una cadena. Mi propio collar personalizado. ¡Oh, se ve increíble! Por fin estoy lista para salir. Creo que me daré un gusto. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Suéltalo, Emily. No, es mío. Yo lo vi primero. ¡Alto! Solo hay una manera de resolver esto. Oh, ¿con qué será así, verdad? ¡Hagámoslo! Quiero ser círculos. Siempre gano con los círculos. ¿El medio? ¿Empezaste por el medio? Vas a caer. Estás cayendo en mi trampa. Sabía que harías eso. Esto va a ser fácil. Aún no ha terminado. ¿Qué estás haciendo? Mira y aprende. ¡Uf! Debí haberlo visto venir. Espera. Ya sé. Pero... Pero... Pero no puedes hacer eso. ¿Ah, no? Pues lo acabo de hacer. Y mira eso. Gané. ¡No! No se suponía que pasara eso. Bien. Puedes tener el peluche. ¡Uhú! ¡Ah! Solo mira esos ojos. Podría perderme en ellos. ¿Puede haber algo más perfecto? Eres todo lo que un hombre debería hacer. Haríamos una pareja tan linda. Espera. Tal vez haya una manera. Mi libro de hechizos podría ser de ayuda. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pero primero necesito un amuleto. Voy a despejar un poco de espacio. Necesito un recipiente de resina epoxi. Luego le agregaré un poco de brillo. Eso hará que se destaque. Ahora tengo que mezclarlo. Quiero que esté completamente integrado. Exactamente así. A continuación lo verteré en un molde. Usaré un corazón. ¡Guau! ¡Mira ese color! Lo llenaré hasta el tope. Y luego esperaré a que se endurezca. Ya puedo quitar el molde y agregar una cadena. ¡Guau! ¡Se ve increíble! Esto es justo lo que necesito. Pero no he terminado. Es hora del hechizo. Este collar hará que Matthew me ame. Hazle ver que soy su destino. Que esto sea un faro para traerlo. Está... ¡Está funcionando! ¡No puedo creerlo! ¡Oh sí! ¡Hagámoslo! ¿Emily? ¡Guau! Me ha notado. Debería ir a hablar con ella. Hola, Emily. Te ves muy bien hoy. ¡Guau! Me encanta tu collar. Hay algo tan hipnótico en él. ¿Estás bien? Creo que me iré. ¡Espera! ¡No vas a ninguna parte! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Ok. No pensé que esto sucedería. ¡Abre, Emily! ¡Ah! ¡No! Estoy bien. Esta fue una idea tonta. Toma. Puedes quedárselo. Ya no lo quiero. ¿Ah? ¿De dónde salió esto? Es tan extraño. Espera. El collar. ¡Debo tenerlo! ¡Aléjate! ¡Ah! Señor unicornio. Eres tan suave. Podría acariciarte todo el día. Un momento. ¿Ese es mi diente? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Esto significa que vendrá el hada de los dientes. Mamá, ven aquí. ¿Está todo bien, hijo? Mira, se me cayó el diente. Mi pequeño está creciendo. Sé lo que quiero del hada de los dientes. Quiero estos airpods. Bueno, será mejor que lo pongas debajo de tu almohada. Buena idea, mamá. Esto lo mantendrás seguro. Y ahora esperamos. Esto es muy emocionante. ¿Tienes que irte a dormir? El hada estará aquí pronto. ¡Ah, cierto! No puedo olvidar al señor unicornio. Buenas noches, mamá. Dulces sueños. Te veré en la mañana. Es hora de hacer lo mío. Míralo, es tan adorable. Voy a agarrar ese diente. Espero no despertar a Matthew. Lo tengo. Ahora puedo cambiarlo por estos airpods. Definitivamente es un buen negocio. Espero que le gusten. Espera un minuto. Debería ser los más personalizados. Necesitaré mi lápiz 3D. Comenzaré dibujando líneas verticales alrededor del estuche. Las mantendré bien juntas. No quiero huecos. Una vez hecho eso, puedo comenzar con la tapa. Voy a hacer pequeñas líneas en un lado de la tapa. Luego seguiré en los costados. Esto debería ser suficiente. He dibujado un unicornio en un trozo de cartulina. Usaré el lápiz 3D para rellenarlo. Solo tengo que permanecer dentro de las líneas. La primera parte está hecha. A continuación dibujaré la oreja. Y ahora el otro lado. Cambiaré los colores y rellenaré las otras secciones. Quiero que sea colorido. Las secciones se unirán y esto se ve genial. No puedo olvidarme del cuerno. Se ve perfecto. Ahora puedo añadir los toques finales. Estoy bastante contenta con esto. Voy a ponerlo en el estuche. La tapa parece la boca del unicornio. A Matthew le va a encantar. Creo que está listo para ir debajo de su almada. Será una gran sorpresa. No puede esperar ver su cara. Soy tan afortunada. Me pregunto si el hada de los dientes ha venido. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es genial! ¡Yu-hu! ¡Mami! ¿Qué pasa, querido? ¿Vino el hada de los dientes? Dejó esto solo para mí. ¡Wow! El hada de los dientes tiene mucho talento. No puedo esperar para probarlos. Tú toma este, mami. Genial, ¿no? Realmente lo es. ¡Chalalala! Sí, amo hacer burbujas. ¿Qué? ¡No! ¡Está roto! ¡No funciona! Solo quiero hacer burbujas y que todo sea bonito. ¡Hada tu servicio! No puedo hacer burbujas. Ya veo. ¡Qué molesto! Haré algo para resolverlo. Ah, olvida la varita. Tengo un lápiz 3D que es aún mejor. Ok, tengo mi patrón. Ahora mi lápiz 3D. Comienzo con este color verde para el mango de la varita. Eso es. Y ahora paso al amarillo de la estrella. Siguiente. Rojo para los círculos. Esto es fácil. ¡Y hecho! ¡Varita mágica lista! ¡Bien! Una varita de burbujas solo para ti. ¡Oh, es tan linda! ¡Y mira qué burbujas! Sí, son tan bonitas. Bueno, creo que me voy. ¡Hasta la vista! Muy bien. ¿Listos para casarse? Más que lista. Yo también. Muy bien. Ahora, por favor, quiero que se tomen de las manos. Sí, así. Muy bonito. Oh, pero ¿dónde están los anillos? Cierto el anillo. Sé que lo tengo en mi bolsillo por aquí. Está justo aquí. Ya quiero verlo, Alex. Me temo que ese estuche está vacío. ¡Oh, el anillo! ¿Dónde está? ¿Sin anillos en la boda? Pensé que me amabas. Sí, te amo. Sí, te amo. Yo solo... Yo sé dónde está. Voy a buscarlo. Oh, Dios. ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasó con el anillo? Debo encontrarlo. ¡Y rápido! ¡Ah! No funcionará. ¡No! Tal vez algo aquí. Oye, mi pistola de pegamento caliente. Servirá. Tengo una base de anillo, pero le falta una piedra. Pegamento al rescate. Pongo un globo dorado aquí. Y ahora brillantina. Este morado servirá muy bien porque es su color favorito. De eso hablaba. Brillante y bonito. Muy bien. Vas al estuche. Tengo un casamiento que terminar. Qué bueno que te traje, querido pegamento. Estuvo cerca. Estoy de vuelta. Para nuestra boda. Lo hice. Estoy aquí. Bueno, aquí está el anillo, tal como lo prometí. Mickey, ¿te casarías conmigo con este anillo? Sí, por supuesto que quiero. Oh, Dios mío. ¡Es morado! ¡Mi favorito! Me encantan las bodas. Y es un anillo hermoso. Oh, Mickey. Me alegro mucho de que te haya gustado. Y ahora, Mickey, el anillo para Alex. ¿El anillo para Alex? ¿Cierto o sé que está por aquí? Estamos hechos el uno para el otro. Sí, tomará un momento. Y allá va. Tal vez tarde. ¿Jugamos piedra, papel o tijeras? Y luego le dije, como digas, amigo. Me castigaron igual. Pero no me importó. Eres tan gracioso. Hubiera querido estar ahí. Liam, ayuda. Ayuda. ¿Qué sucede? Oh, tranquila. Yo te ayudo. Eso fue aterrador. Gracias, Liam. ¿Y mi paleta? Ahí está. No puedo comerla. Tiene pelo. Guácala. ¡Qué asco! Quisiera ayudarla. Oye, Emma. Toma esto. No, gracias. Bueno, lo intenté. ¡Alto! Tengo una idea. Pongo el dulce en mi pistola de pegamento. Dibujo un triángulo en este papel. Lo pinto usando los dulces derretidos. Mmm, huele delicioso. Me mantengo en las líneas. Debe ser perfecto. Dejo una parte libre en la base del triángulo. Muy bien. Esta parte ya está lista. Debo usar algo verde. Y ahora un verde más oscuro. ¡Ya casi está! Le pongo un palito de madera y agrego detalles. ¡Una paleta de sandía! ¡Guau! ¡Asombroso! Es tuya. Eres muy dulce. No hay problema. Mmm, deliciosa. Genial. Hice una para mí. Oigan, no está nada mal. El color perfecto para una jirafa. Se ve bonita. Mmm, ¿qué más puedo pintar? Haré que papá sea más bonito. Dormí muy bien. ¿Ah? No recordaba que mi bigote fuera verde. Veo que Emma ha estado pintando. Soy todo un artista. A desayunar, cielo. Deja el pincel un rato. De acuerdo. ¡Alto! Podría pintar la cuchara. Ya se ve mejor. ¿Qué haces, cariño? ¡Guau! No tan rápido. No puedes usar eso. ¡Ja! ¡Eres malo! ¡Shh! No te enfades. Un momento. Creo que tengo una idea. Esto va a funcionar. Tomo un bolígrafo 3D y una cuchara. Solo debo seguir la forma. Esperen a que Emma lo vea. Le va a encantar. Ahora hago el mango. Debo bajar hasta el final. ¡Hecho! Falta separar la nueva cuchara. Esta es solo para Emma. ¡Mira eso! ¡Es increíble! Es como la que acabo de pintar. Me gustaría usarla ahora. ¡Mis favoritos! ¡Es preciosa, papá! ¡Gracias! ¡Ya no puedo comer! ¿Por qué me ves así? ¡No te muevas! ¡No! ¡Mi cabello no! ¡Atrás! ¡No!